A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tira lo, tira lo, pasalo, pisa lo Se dego, no sé tu amigo, que el tiro no tiene vuelto Se dego, me tira lo, tira lo, pasalo, pisa lo Se dego, se dego, se dego, que el tiro no tiene vuelto Se dego, entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui, lo que te digo vivo, el tinerito es el gobierno Quien lo roba, chico habla, tú habla, como si yo te fuera Que no habla, tú habla, política cochina, febo, peo Porque no espera, siempre espera, que se esbuena, vera Así que buena, buena, con la cena verdadera Me tira lo, tira lo, pasalo, pisa lo Se dego, se dego, se dego, que el tiro no tiene vuelto El invento es jabal atrasante, que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos, dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les puso llegar, y si son buenos No es por nada pero no dañar, nervios ni miedo La mentira puede correr años, tiene gremios, eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño, solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo es musicalidad, que eres de lejos No es robado ni copiado es más Que ese ruedado es otra edad Me tíralo, tíralo, pasalo, pisa lo Se dego, se dego, que el tiro no tiene vuelto Se dego Y las víctimas de una vez que yo no entré en el juego Dependencieros mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pelleco Tremendo, la, 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 tremendo, guau, guau Su perito Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao En botero A que si lo dejando, mi narra Me tíralo, tíralo, pasalo, pisa lo Se dego, se dego, que el tiro no tiene vuelto Por lo, no, no se dego La mentira no pasa Si no espera, desespera, sé que Ya llevas una vez Tonto si no lo ves